La noticia para esta semana es nada menos que a las 8.03 del 20 de marzo, el Sol hace su ingreso en el signo de Aries. La otra novedad es que el día 22, Venus también ingresa en el signo de Aries y esto va a colocar los corazones arianos en un primer plano también, así que un mes hermoso para los arianos. Para esta semana se viene una semana con creatividad y con bastante movimiento, van a sentir un ímpetu. Para Tauro, ideas, mucha inspiración, qué queremos corregir, qué queremos sacarnos y en el amor se vienen con propuestas, se vienen con interés e intención de formalizar. Géminis, el día 22 es un día clave, si es que hay reuniones, entrevistas, cancerianos, lunaciones positivas, mucha energía de aplicación, de querer concretar. Para Leo, entre el 22 y el 24, golpear puertas. Virgo, ojo con los choques, las discusiones, esto de te lo voy a decir igual y después uno se arrepiente. Libra, algunas equivocaciones diría, pueden llegar a cometer los librianos en el plano laboral, así que a prestar, abrir muy bien los ojos, a prestar atención. Scorpio, semana sensible, sensación de querer abrirse un poco más. Sagitario, desde el 22 hasta el 24, bueno, podemos decir que es una semana para también tomarse un poco de descanso. Si bien está el sol en Aries, hay como un cansancio general, pero no se olviden que estamos en marzo. Capricornio, ojo hasta el 24, esto se está repitiendo, esto de decir y después, para qué lo dije, 24 y 25, y hablando de otro tema, el trabajo puede traer muy buenas noticias, así que con expectativas brillantes. Acuario, ojo con lo que comen, miren lo que les digo, eh. Es una semana para quizás conectarse con Iber, digo, a ver, ¿qué estoy comiendo? ¿Por qué como esto? Si esto lo puedo esquivar. Piscianos movimientos en los asuntos financieros, esto va a importarles mucho. Solamente la salvedad el día 21, pero nada va a pasar si ustedes se proponen que nada pase mal. Buena semana para todos. Buena semana para todos. ¡Gracias!